El próximo capítulo. Dios mío, a mí me dijo que me va a dar una casa en el mejor barrio de Valleucar. A ver, pues, ¿dónde está? Yo no me voy a acomodar aquí en una choja en este barrizal. Le vas a buscar a Dios mío y le vas a decir que cuidadito se va a acercar a la casa de mi papá o le va a decir al papá de algo de lo que pasó. Dios mío, ¿cómo sigue con tu papá, Lucy? Ve, Dios mío. Dios mío, mírame. Ajuiciate. Ajuiciate y mira a ver si recupera a tu mujer. De lunes a jueves a las 9 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!